Hola amigos de la Corporación de Deportes, les saluda nuevamente Patricia Álvarez. En el día de hoy les traigo un capítulo distinto. Quiero compartir con ustedes la alegría que siento como chilena, como deportista, como amiga también y compañera de equipo de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Paulina Vega Magaña, ya deportista nacional, que se encuentra radicada hace más de 4 o 5 años en Europa, sacrificio personal, familiar, cierto, y hace unos días logró su anhelada clasificación a los Juegos de Tokio 2020, dependiente que lo van a realizar ahora el 2021 por la pandemia y todo lo que hemos vivido a nivel mundial, dicho no como país a nivel mundial. Así que feliz por ella, feliz por el deporte nacional, cierto, que después de 17 años, ella en 2004 estuvo en los Juegos Olímpicos de Atena, junto a Berta Rodríguez en la disciplina de dobles, y hoy clasifica en forma individual, cierto, a una segunda cita planetaria, cierto, como el Juego Olímpico, el Juego más importante que a todo deportista le gustaría llegar. Así que quiero dejar con ustedes, cierto, un recuento de su partido final, que le dio la clasificación para estos importantes Juegos. Acompáñanos. El partido un poquito más trabado, mucho más táctico, entonces seguramente... La mexicana Eva Brito, mientras que la mexicana Silva le ganó a la argentina Camila Arrúez de 4 a 0. ¡Chule! 6, 3... No cuesta ver un poquito más el saque, con lo cual la recepción a Yadira se le dificulta con respecto a una rival diestra. ¡Chule! ¡Nueve iguales! Aprovechó su saque, nueve iguales, y ahora es el turno de Yadira Silva en el servicio. Mañana y pasado no hay brasileños participando. Exactamente, eso es porque los brasileños ya clasificaron en la competición por equipo. Yadira Silva, buscando un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, serán los primeros dos saques para la mexicana. ¡Chule! 0-1 ¡Chule! 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 Pero tendrán todos una segunda oportunidad y algunos hasta también una tercera conmigo. ¡Chule! ¡Chule! En este Pro Olímpico. Una pena realmente, ¿no? No, pensando que se puede tener... ...lo mejor del tenido de mesa en la ciudad. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viendo a los mejores jugadores de la primera con un punto increíble. ¡Chule! 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 Siete, diez, muy buena. ...coach a Yadira Silva para intentar revertir este resultado parcial que está teniendo el partido a favor de la chilena. Yadira que encuentra dificultades para bloquear este ataque. ¡Chule! ¡Chule! ¡Cuatro, uno! Está muy rápida. ¡Chule! 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 Muy buena. Tiene un poquito su distancia con la mesa y empiece a jugar también más tranquila a Yadira Silva y que tome más iniciativa. ¡Chule! ¡Chule! La duplica en punto a la mexicana y va por el saque. ¡Chule! 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 ¡Nueve, cuatro! A favor de Paulina Vega. Y esto es lo que hablábamos, ¿no? Cuando entra en el peloteo... En el que le complique a la jugadora de Chile en su bloqueo y contraataque. ¡Chule! 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 Punto para la búsqueda de los pasajes para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¡Chule! 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 ¡Pelota muy abierta! Y como diría Paula, mi compañera, está a tres puntos de Tokio 20-20. Exactamente, qué ansiedad Va la mexicana al saque Y finalmente Paulina Vega, la chilena Logra Su lugar En los Juegos Olímpicos 11-6 en este sexto set Para terminar ganando 4-1, 13-11, 11-9, 11-8 7-11, 12-14 4-2 en realidad Y 11-6 Para la chilena Y Paulina Vega de esta manera Logra el segundo pasaje De lo que estaban En juego aquí en Rosario Las lágrimas Y el abrazo Bueno amigos Espero les haya gustado este pequeño resumen De los mejores puntos Del partido final Que les dio la clasificación A nuestra amiga Paulina Vega A la cita planetaria De Tokio 2020 Espero nos sigan acompañando Para conocer más de este hermoso deporte Y no olviden seguir las redes sociales De nuestra corporación de deporte Tanto Instagram como Facebook Nos vemos en un próximo capítulo De más de Tenis de Mesa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!